¡Suscríbete! Para que se lo pasen a descargar por este video ¿Por qué hago esto? Simplemente quiero hacer ese requisito señores Al igual que también cuando estoy grabando, por favor, pues di que lo hice yo Y pues deja el canal en la descripción Simplemente les pido eso, que la descarga pues sea esta parte Que no vas a batallar por dejar la descarga Simplemente dejas el link de este video Y pues nada señores, simplemente les pido ese requisito Que dejen el link de este video para que se lo pasen a descargar por aquí Es el requisito primordial Si quieres pues también me puedes dejar lo que voy diciendo en la descripción del video Pero el principal es que pues dejes el link de descarga pues de este video Que simplemente pues dejes el link del video Y pues por aquí se pasen para que se lo descarguen Simplemente les dejo ese requisito Y bueno, como pueden ver es el mapa de Terron Que la verdad está súper épico La verdad que pues me ha encantado La verdad está un mapita bastante genial Y bueno, como les digo pues es el mapa exactamente idéntico a PC Ustedes lo pueden implementar para que funcione en lo que voy diciendo en Pocket Edition Ya que pues como saben el hierro que exponía de los bloques estos Pues principalmente eso es lo que viene siendo plugins Que hacen que exponía el hierro y todo eso Ya saben que la tienda también pues son puros plugins Que pues meten los administradores de Cubecraft Y como pueden ver pues aquí está el huevo Ustedes lo pueden cambiar por una lana negra Si no es la verdad que pues se ve mejor Ponen una lana negra O como les digo por acá tengo una lana O pueden poner... aquí está la lana Aquí pueden poner una lana negra Y como les digo ese puede ser huevo Y el que lo rompa pues ya no puede spawnear Ustedes pueden poner las reglas Como les digo ya es cuestión de que tengan ingenio Y como pueden ver pues ya tiene lo que viene siendo la lana negra Y ya el que rompa la lana negra Pues se puede decir que el equipo ya no puede spawnear O sea que si no tienes la lana negra y spawneas Pues ya no puedes jugar Ok, le pueden meter esas reglas Incluso pueden utilizar el mapa para lo que viene siendo un servidor Y pueden implementar cositas La verdad que estaría súper genial Al igual que también puedes jugar con tu primo Como les digo pueden jugar con su primo Cada uno se pone en una isla Y el último que pues quede en pie y que no le han rompido el huevo Gana Incluso pues está súper épico La verdad ustedes pueden utilizar la misma modalidad Pero en Minecraft Edition la verdad que está súper épico Y bueno como pueden ver aquí está el castillo O sea está súper épico La verdad que pues me ha encantado como quedó La verdad está genial Y bueno como les digo está en la descripción El link de descarga para si lo quieren descargar La verdad que es un mapa bastante genial A mí me ha encantado bastante Y como les digo pues ustedes pueden implementar diferentes modalidades Pueden poner sus reglas y todo eso La verdad que pues quedaría bastante bien Que implementarán esto en Minecraft Edition Pero ya es futuro muy lejano Ya saben que pues el huevo que ponen aquí Principalmente es el huevo del dragón Y pues ya saben que no está disponible en Minecraft Edition aún Así que pues nada señores Les quería comentar también De que pues por favor apoyar el video con un like Y pues si veo un apoyo Que haya un apoyo grande en estos videos Pues a través de traer lo que ven siendo Más mapas porteados Así que pues nada señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No les cuesta nada Me apoyan muchísimo Yo me despido Andro y yo se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete!